¿Llegué tarde? Con los que tengo a los que miran desde el cielo Miles de papas, nobles, árboles, pesebres, reloj ¡Feliz Navidad para todos! ¡Feliz Navidad para todos! En Falabella y en América ¡Feliz Navidad para todos! ¿Cuánta falta nos hacía la Navidad? ¡Feliz Navidad para todos! ¡Les desea Falabella!